En algún lugar del mundo surge lo inimaginable, lo impensable. En un país que enfrenta nuevos retos, constantes cambios y nuevas oportunidades. En un pueblo mágico llamado Tepochtlán, nace Federal Mobile Motor Parts Tepo, donde a través de la tecnología, la investigación, la infraestructura, la capacitación, la innovación, ha logrado consolidarse como la planta número uno a nivel mundial. Diseñando, almacenando y produciendo 43 millones de balatas al año, logrando tener un revolucionario sistema, el más competente en la industria de frenos. Su logística ha permitido ganar entre velocidad y precisión, una rentabilidad al máximo en todo el proceso de distribución, logrando abastecer a más de 25 clientes líderes en la industria automotriz a nivel mundial. Su misión constante es la de producir pastillas para el sistema de frenado de excelencia, para vehículos ligeros y comerciales. Federal Mobile Motor Parts Tepo posee sólidos valores, reconocibles por nuestro equipo, clientes internos y externos, logrando así en los últimos años el desarrollo de su gente, la excelencia en manufactura, contar con tecnología más avanzada, atraer nuevos negocios, triplicar las ventas, generar mil empleos y todo de manera sostenible. Logrando las más altas certificaciones, reconocimientos y el Premio Nacional de Calidad 2015. Y nos seguimos renovando para seguir siendo la referencia en pastillas de frenado a nivel mundial en el 2020. Somos el benchmark en productividad, innovación, costos, satisfacción del cliente, optimización y mejoras de calidad. Nuestros clientes lo confirman. Superando así al país más agresivo en costos de manufactura a nivel mundial. Para Federal Mobile Motor Parts es fundamental la formación constante de sus empleados, desarrollando las habilidades de más de mil empleados, triplicando la inversión en horas de capacitación, gestionando el conocimiento a través de disciplina y métodos. Con cientos de cursos de capacitación al año, el 98% de nuestros ingenieros han sido entrenados y capacitados en la metodología Six Sigma, que se ha convertido en el lenguaje diario para el análisis de mejoras y solución del problema, formando líderes que desarrollan líderes. No desarrollamos el negocio, desarrollamos a la gente y luego la gente desarrolla el negocio. Con ello podemos innovar más que nadie en el mundo, logrando una fuerza de trabajo muy especial que trabaja con la más alta tecnología y obtiene el 98% de satisfacción del personal. Esta mentalidad emprendedora nos ha acompañado desde el principio. Es la única manera de convertir una empresa que nació en el año 2001 en lo que es ahora la planta de frenos número uno a nivel mundial. Desarrollando sistemas de trabajo sólidos e integrales en todas las áreas, implementando las mejores prácticas, desarrollando métodos únicos que aseguran la estabilidad y superan las expectativas de nuestros clientes. Utilizamos un enfoque estratégico basado en la administración de riesgos y aprovechamiento de oportunidades. Basamos el control en los procesos a través de nuestro sistema de LPAs. Nos apoyamos en herramientas como AMEF, MSA, SPC y APQP. En nuestra esencia, llevamos los conceptos del e-manufacturing en todo lo que hacemos. One Piece Flow, Kaizen, SMED, así como el trabajo estándar o KAYOKES, 5S, Visual Management. El éxito de nuestro crecimiento también radica en años de investigación e innovación para obtener la mejor calidad de nuestros productos a través de nuestro laboratorio que permite desarrollar productos cada vez más complejos y atraer nuevos negocios. Nuestro equipo dedicado a nuevos lanzamientos que fortalece la gestión de las necesidades de nuestros clientes con infraestructura de la más alta calidad. Nuestras instalaciones disponen de más de 12.000 metros cuadrados distribuidos entre equipo original y reemplazo que nos permite aprovechar el 95% del espacio y seguimos creciendo para consolidar nuestro liderazgo dentro del mercado. Somos una empresa atractiva para nuestros clientes quienes nos confían el renombre de sus marcas, el desempeño y la calidad de sus productos y sus niveles de servicio. Con un equipo en constante crecimiento que ejecuta, mejora e innova todos los días. Somos apasionados de la seguridad, la productividad, la calidad y el cuidado del medio ambiente. Nos sentimos orgullosos de formar parte del Grupo Federal Mobile y estamos posicionados dentro de los primeros 25 lugares en las superempresas de México. Somos un lugar extraordinario para trabajar. Somos un equipo, trabajamos todos los días, los capacitamos para estar preparados ante los retos que nos ponga el entorno. Desarrollamos fórmulas innovadoras, tenemos los costos más competitivos, formamos una organización sólida en habilidades que sabe ejecutar y que está en constante crecimiento. Son más de 16 años de sólida trayectoria, logrando un crecimiento constante que continuará mirando hacia el futuro con la energía, la disciplina y la pasión por ser la planta número uno de frenos a nivel mundial. Nosotros como líderes conquistamos el entorno para hacer que las cosas sucedan con la convicción de nuestra pasión por el éxito.